Ayer en horas de la noche una farmacia ubicada en la zona 3 del municipio de San Marcos fue víctima de robo por unos sujetos desconocidos quienes amenazaron al propietario con arma blanca quien se encontraba en el interior de esta farmacia llevándose dinero en efectivo Me encontraba yo atendiendo un negocio cuando se... cuando entraron dos delincuentes con pasamontañas con gorros así de capuchas y con machetes amenazarme pidiéndome el dinero de las ventas a lo cual tuve que acceder porque sentí que mi vida estaba en peligro posiblemente no, no fue mucho dinero fue lo que uno deja para dar los vueltos lo que queda regularmente en caja y lo de las ventas del día no es tanto lo que se siente lo de dinero sabemos que Dios nos puede echar la bendición y que eso se repone pero lo que nos preocupa es la delincuencia que nos está azotando en el municipio de San Marcos y realmente siento que las autoridades no hacen nada por nosotros pues ya cuando llegan ellos a auxiliarnos ya es demasiado tarde En el siguiente video podemos observar cómo se registró este hecho entraron dos individuos agrediendo verbalmente a esta persona que no pudo hacer nada en el instante más que entregar lo que estaba exigiendo así lo relata el propietario del inmueble ¡Gracias! 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 Posteriormente a este robo propietario de la farmacia salió a buscarlos para lograr capturarlos pero lamentablemente ya habían escapado en cuestión de segundos Me atreví a perseguir a los delincuentes en mi vehículo pero al llegar a la esquina ya se habían desaparecido según me comentaron unos jóvenes que un vehículo color gris los estaba esperando adelante y de esa manera se me desaparecieron como por encanto, ¿verdad? por magia ya el vehículo había auxiliado a los delincuentes si no tal vez estuviéramos hablando de otras cosas dos hombres encapuchados yo considero que jóvenes jóvenes armados con machetes abusivos por cierto ya lo tratan a uno como que uno fuera el delincuente y no a ellos, ¿verdad? con palabras oaeses, ¿verdad? exigiéndome el dinero con tal de intimidar a uno pero gracias a Dios pues este no pasó una mayor cosa, mayor problema estamos bien, estamos en la lucha y con la bendición de Dios yo considero que vamos a salir adelante de estos problemas el llamado es a las autoridades de la Policía Nacional Civil como vecinos organizados para hacer rondas nocturnas en diferentes sectores para evitar estos hechos lamentables reporta Luis Fuentes